La verdad sobre el hombre que se desmayó al ver a Lisbeth Rodríguez de Badabum. Aunque ya todos sabemos que Los casos de Exponiendo Infieles es montado, y realmente es un espectáculo que sin duda ha creado mucha fama por su contenido, siempre nos sorprende con sus ideas, porque hemos de reconocer que su creatividad nunca se detiene. Y esta vez un drama más se vivió en el episodio 77 de Exponiendo Infieles. La chica Badabum, Lisbeth Rodríguez, quiso premiar la felicidad de Olivia y Alejandro, y este se desmayó al ver a la conductora del programa. En este episodio Olivia resultó ser fiel, no le hallaron nada sospechoso en su celular y hasta ahí todo está bien. Pero en el caso de Alejandro no fue así, ya que le encontraron unos mensajitos un poco subidos de tono, y justo cuando esto ocurrió, él ya quería abandonar el lugar, para posteriormente desmayarse cuando su pareja le terminó la relación. Esto según las escenas del video se ve como los productores se alarman por dicha situación, pero Lisbeth Rodríguez ni se vio sorprendida de dicho acontecimiento, simplemente sostenía el dinero que teóricamente le iba a dar al hombre. Al finalizar el video, Lisbeth Rodríguez comentó, claramente vimos que el desmayo era falso, creemos que por este motivo ella nunca tuvo ninguna reacción, y así como todos los videos de Badabum, serán montados, fingidos, actuados o inclusive copiados, eso a nadie le interesa, ya que el éxito de dicho canal está que arde con tantas vistas y suscriptores, y eso es de admirarse, o tú, ¿qué opinas? Déjanos tus comentarios, yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.